Buenos días desde el Observatorio de Fenómenos Naturales o FENA les damos a conocer a ustedes las perspectivas meteorológicas para hoy febrero la novena tormenta invernal está afectando el territorio de Estados Unidos como también el territorio mexicano se han reportado bastantes nevadas como también bajas temperaturas en la zona y mantenemos un frente frío número 35 que está circundando entre el Golfo de México y la península de Yucatán con tendencia de posibilidades de que pronto este día martes pueda descender hacia Centroamérica para hoy el frente frío número 35 está semistacionario en la zona del Golfo de México propiamente en el centro pero hay otro frente frío que viene descendiendo de la zona de Estados Unidos en la costa oeste que es el número 36 bastante fuerte y esto impulsará que este frente frío continúe su desplazamiento hacia la zona de Centroamérica a partir del día martes lo cual ha estado ocasionando bastante nevada con esta masa de aire ártico y la novena tormenta invernal que ha estado generando condiciones un poco extremas en la zona de Estados Unidos como también de México aquí tenemos el 35 la localización del frente frío número 35 para hoy está aquí en la cerca del Golfo de México y la península de Yucatán Nicaragua mantiene una baja presión siempre que estará circundando entre el 2012 a el 2014 en este momento pues mantenemos que durante el transcurso del día tendremos altas y bajas presiones de el 2012 a el 2014 y esto nos va a inhibir esto nos va a inhibir que tengamos posibilidades de precipitaciones representativas temperaturas mínimas zona de occidente hoy al amanecer de 24 a 25 Managua de 21 a 24 Ocotal y Somotos 29 grados centígrados Esteliz, Matagalpa y Inotega de 16 a 18 Huaco hacia San Carlos tenemos de 20 a 22 Triángulo Minero de 19 a 22 grados centígrados El Ayote hacia la Guinea de 21 a 22 Zonas del Caribe Nicaragüense de 23 a 25 grados centígrados Las temperaturas máximas en occidente que se presentarán este día de 29 a 34 grados centígrados De Managua hacia Rivas tendremos de 27 a 30 grados centígrados Ocotal y Somotos 24 grados centígrados Esteliz, Matagalpa y Inotega de 24 a 29 grados centígrados Huaco hacia San Carlos mantendremos de 25 a 32 grados centígrados Triángulo Minero tendremos temperaturas de 28 a 30 grados centígrados El Ayote mantendremos temperaturas de 29 grados centígrados Y en la zona del Caribe de 27 a 28 grados centígrados En relación a los vientos, los vientos estarán muy bajos Exceptuando en la zona de Rivas hacia la frontera con Costa Rica Sur Manteniendo velocidades de viento por medio de 40 kilómetros por hora Ráfagas ocasionales En relación a las precipitaciones de Ligeras a Chubascos Que estarán generándose en la zona del Caribe El Triángulo Minero y parte del Caribe Sur En relación a los focos de incendio que se están registrando Tenemos localizados tanto en Managua, en Inotepes, en Huaco, en Huigalpa Tenemos localizados en Alamicamba Tenemos localizados del norte de Bilwi En Carahuala tenemos un incendio también reportado Y en relación a los focos de incendio que también están generándose Desde las últimas 24 horas Estamos encontrando que la zona del norte del Caribe Está bastante con focos de incendio Como también en la reserva de Bozahua Dos incendios que se han registrado Y mantenemos entre manos León hacia las zonas de Huaco y Chontales Tenemos reportado un total de 9 a 12 focos de incendio Que están localizados Como también aquí cerca de la reserva forestal Indio Maíz Debemos evitar realizar fogatas y quemas controladas No hay que arrojar cigarrillos y fósforos encendidos en las carreteras Y no usar pólvora Recordemos que los árboles nos dan vida Los árboles nos están dando protección con sus sombras Recordemos siempre reforestar nuestro territorio Y al mismo tiempo conservar nuestros árboles Que son los que nos dan vida Estas son las perspectivas meteorológicas para hoy febrero 15 Desde los Observatorios de Fenómenos Naturales o FENA Les habló Agustín Moreira Que pasen buen inicio de semana Muy buenos días